Desde la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca estamos hoy apoyados con la Policía Nacional en su dirección de tránsito, con nuestro observatorio, con la Secretaría de Movilidad del Distrito y con la Agencia de Ciudad de Seguridad Vial monitoreando las vías del departamento para garantizar la movilidad. Como consecuencia de las manifestaciones dispuestas para hoy 28 de abril, se han registrado manifestaciones en FACA, Madrid y Mosquera. Estamos pidiendo a los transeúntes de esa zona occidental que transiten por la vía de la calle 80 para poder llegar a su destino en Bogotá. En el distrito actualmente nos están registrando algunas manifestaciones en el norte y el sur de la capital y estamos observando por la llegada a sur del departamento, grupo de manifestantes hacia Bogotá. Seguiremos haciendo monitoreo Cundinamarca por la vía de la vida.